¿Y tú no sabes cómo no te dormís sin luz? ¿Ustedes andan en colpita o la hija? No, 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 mira. No, porque me maten y una vez se me la corta la luz. ¿Por qué? No, porque yo voy a sacar mi machete. Y esa luz no me la corta nadie. Mira, y esa deja sin luz hoy. ¿A qué le conviene irse? ¿Y esa por la luz? Venga, porque... Ay, ahí sí es verdad que te llevo esa luz, mira. Mira lo que... Ah, no, tengo machete este tipo. Ni qué me decís. Ay, madre, será tu suegra. ¿Cómo es que vamos a hablar, mire? No sé, enséñenme el cosa que usted tiene de sur, que son los primeros... Ay, ni si tú supieras que no es de sur, que tú es defraude. Mira que... ¿De qué? Mira, mira que defraude. Aquí se roba la luz. Te quedan ese letrero y... Ah, bueno, pero eso tú tienes que hacerlo a nivel mundial. Porque aquí nunca se ha apagado la luz así. Aquí vienen entre veces. Miren, la represa, pusieron unos cuantos contadores y no... Y ni siquiera iban de cosas ni nada. Mi amor, pero tú crees que justo... Lo que tienen que andar con un carnet, una vaina de esos. Yo no tengo, mi carnet. Quiere ver más. Eso me dice que cosas así, ¿no? Que fraude hay demasiado. ¿Quiere ver más? El departamento de fraude no necesita... Ah, no, que para mí necesita. No soy yo eso. No, déjame eso. Hay mucho, mucho... Mucho ladronismo ahora mismo. No. No soy yo. Por eso que lo estamos buscando los ladrones, míralo. Entonces, la ladrona... ¿Cómo dice él? Pero ella es lo que tú me dices. No, el que no me parece ni a ti. No, pero yo te enseño mi cédula ahora mismo. Mira el nombre que tiene eso. ¿Cómo dice él? Mira la cédula para que lo compares. Ni me parece ni yo a ti. ¿Y por qué tú entiendes que yo te vendré a robar? Yo soy atracador. Ah, bueno, hay muchos arrobos. Mira, aquí viene uno... A este momento te voy a comparar. Tú sabes que ahora yo me siento más mal contigo porque tú me estás usando por tu condición. No, usted me está diciendo a mí también que nosotros somos ladrones, que no estamos haciendo... No, 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 ladrones. Déjame hacerte el vaina. Aquí vino uno, mira, así es igualito que tú. ¿El diablo? Sí, así mismo. ¿Bonito así? Ah, yo no sé si es bonito o qué. ¿Usted es igualito que yo? Así mismo, finito, con su cadenita y sus vainas, es lo que estoy hablando. ¿Y quién era? Un ladronazo. Estafó aquí a tu hermandazo. Pues yo no quiero estar fatos. ¿A quién tú le tienes confianza? No, 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 mínimo está fatos. Nosotros vinimos a cortar. ¿Y eso alambre que viene? No queremos pues cortar así, ¿no? No, porque tú dijiste que son ladrones. Ajá. Es permiso, tú dijiste, permiso. Pues aquí hay que cortar entonces mucha luz. La mano de la mía es que hay que cortar mía esa. No, porque estamos empezando ahí, vamos a seguir para... Bueno, es que vamos a empezar ahí y no, ustedes van a venir después, será, o para que hablemos todos. Pero échate para acá para que no hagas escaldes. Es que no, no, que echemos para acá, no dirá, aquí está bien. Párate ahí, que me diga. Es que hay que mantener la... Oye, ¿cuál es el problema? O sea, que tiene COVID. Yo llegué. Quizá ustedes, porque ustedes vienen allá y el COVID está acabando. Yo llegué, ¿verdad? Tú me estás diciendo que tengo que darte documentos, tú no crees, entonces, como ya tú no crees, yo voy a hacer mi trabajo y me voy tranquilo. No, hay que hacer mi trabajo así, ¿no? Pero tú no quieres de ninguna manera, porque entonces no... Pero hablemos, ¿qué es lo que ustedes quieren o qué es lo que me van a decir? Primero somos ladrones. Pero sal de ahí... Yo no tengo que salir, yo no los conozco ni siquiera a ustedes. Ah, pues no salgas, tú no vas a conocer hoy. ¿Ya? Porque es que lo que vas a hacer. Mira, si tú quieres tú, cuando el esposo mío esté aquí, tú bien. Pero ahora tú no vas a cortar. Ahora tú no vas a cortar cuando el esposo mío esté aquí, tú bien. Porque tú sabes que es tu esposo, ¿no? Tú crees que justo que tú tengas un vehículo así, nosotros trabajando no lo tenemos, eso es de la compañía. No, pero estás trabajando, estás robando, que yo estoy. Con el dinero que tú no pagas de luz, compraste esa. Claro. Ya, cuando tú te compraste esa cadena y todo ese reloj, todo esa vaina. Trabajando raramente, yo pago luz. ¿Con los cuántos mil? Yo pago luz. Y yo también. Pero dame los recibos de tu luz. Dame los recibos. Yo no tengo que darles recibos así. Porque antes se paga luz allí en el azul. Sí, creo yo. Yo no tengo que darles recibos. Dame, me enseño, me enseño, me enseño. Y ella tiene hasta aire, tipo. Sí, el aire que tú me trajiste en esa jipeta. ¿Cómo así? El aire que tú me trajiste es que tú me lo pusiste en esa jipeta. Yo tengo eso. Doña, usted está abusando de mí porque yo no. No, porque usted está abusando de mí. ¿De tú? ¿Por qué dónde yo tengo aire? Porque estoy viendo una manguera allí. Una casa de cine y tiene aire. Pero eso es la madre, ¿lo crees tú? La sol le pusiste. Mi amor, mira. Tiene plato ahí. ¿Quién ha hecho este escándalo? ¿Tú no le vas a entrar para allá? Mira. Yo te voy a entrar, pero tú me pagas. Si yo no tengo aire ahí, ¿tú me vas a pagar entonces? No. No, claro, tú me vas a pagar. Tú me vas a pagar. Si yo no tengo aire ahí, tú me vas a pagar. Porque tú estás diciéndote que yo tengo plafón. Pero escúchame, Morena, que es que tú eres tan bien. Mira, yo no estoy por hablar mucho. Yo estoy hasta mal. No, no estoy por hablar mucho. Pero escucha uno, porque es que tú nos oyes. Estamos hablando tranquilo. Mira. Tú fuiste que hiciste ese escándalo. No, el escándalo hicieron ustedes. Déjame hiciste. Mira, nosotros. No, porque mira, en los negocios. Yo también. Yo le estoy con nosotros. Ustedes están que que ladrones. No llegamos mal. Tú fuiste que dijiste que enseñen los documentos, enseñen esto. Claro, porque tú sabes tú. Es verdad, que ya dices, tú tienes razón. No, es cierto. Porque tú no puedes llegar a un chico. Yo no puedes llegar a tu casa y decir, no, que yo esto, que yo lo consigo. Yo soy bien, tú es verdad, tú tienes razón. Con tanta estafa. Pero en verdad, tú te das cuenta que nosotros somos heavy, que lo que queremos es intermediar. ¿Eso lo voy a estar diciendo? Ah, que ahora llega tu esposo para yo encontrar con él. Ah, él viene como el aceite. Ay, no puedo. A ver que yo no puedo empezar hoy. Ah, pues venga mañana entonces, pero así no lo puedo encontrar. ¿Y mañana el bate aquí? Sí. ¿El dientero? ¿El dientero no? Pero si tú me dices una hora que tú vayas aquí, yo le digo la verdad que ven. Si ella no entra con nosotros, cuenta eso. Y que a lo que tú quieres dinero. Claro, porque eso es lo que tú me estás diciendo a mí, que si no entres nada. Y que a lo que tú quieres, porque eso estamos hablando. Claro, pero tú. Entonces el mínimo de dinero que tú quieres. Oye, si ella no. No, no, que no están en carne, que andan de liando. Vamos a hacer una paella y si vienes mañana. Mira, hay más negocios para llamar. ¿Qué negocio? A ver, por ahí, por ahí, tú ves que tú vas a ir a la estación. No, yo no veo, yo no sé. Una muerta fuerte así. Así mismo, por favor. No, y dejándome la mente de ustedes. No, no. Así mismo, dejándome la mente de ustedes. Nosotros estábamos para allá arriba y estábamos para allá abajo. Pero por eso, mijo, déjeme averiguar. Déjeme averiguar. Yo me voy de aquí. Así mismo, te conviene. Porque es que ustedes hablan demasiado duro. Ah, no, es que yo soy del campo. No te estoy violentando. En el campo se habla así. Así es que se habla del campo, aprende a hablar en el campo. Y además tú tienes una niña ahí que tú tienes que señalar morales. Tienes que estar más pacífica, más tranquila. Porque no es lo que está hablando. No te estamos dando golpes. No te estamos faltando el respeto. Pero usted, es que usted no te impuesto ahí, porque seguramente está esa colmadonia allí en la capital, a beber y de todo. Yo no tomo alcohol, mi amor. Yo no tomo alcohol. Déjame explícate, mira. Subí todo eso para allá arriba. Allá arriba también cogimos dos colmados, los cortamos. Los otros hablan. Ah, pero la mente es un no colmado. Mira ese colmado. Mira, ese colmado. Mira, ese colmadito. Mira, ese colmadito yo no vendí hoy ni siquiera 300 pesos. ¿Y por qué? Porque no, aquí no se está vendiendo nada. Es que la gente no quiere saber. Y yo tengo tres muchachos, mira. Aquí en Mantení. Entonces se lo voy a dar de su lado. Que los vecinos, yo investigué de una vez. Los vecinos no quieren saber de ti casi porque tú eres muy violenta. ¿Quién te dijo a ti eso? Yo sé. Yo soy un hablador y me excusa por la palabra que le voy a decir. Es por eso mismo. ¿Y por qué? Por eso mismo. ¿Y por qué? Por lo que usted está diciendo. Pero si ella no me excusa por lo que usted está diciendo. Es que ellos prefieren ir para allá abajo que compraste a ti. No importa. Yo no vivo con gente. Yo vivo con los míos, con mi sudor. No quiero entrenar. Y tú no sabes cómo no te dormís sin luz. ¿Ustedes andan en colpito o like? No, no, no. No, porque me maten día una vez. ¿Me van a cortar la luz? ¿Por qué? No, porque yo voy a sacar mi maceta. Y esa luz no me la corta nadie. A mí nadie se deja sin luz hoy. ¿A qué le conviene irse? ¿Y esa palabra? Venga, para que vea la televisión. Eso es el internet, mi hija. Ahí está tu pelota. O sea, me preguntaba. Pero dice a ti que tú esperas que sea esa palabra. ¿A dónde dice al ti? Ahí arriba. El diablo. ¿A dónde dice al ti? ¿No dice al ti? Mi hermano, eso está cortado. Venga, a ver si hay televisión. No, pero dice al ti, ¿sí o no? Yo estoy investigando demasiado y eso a mí me pone, me hierve el coño. Si me van a dar algo de dinero, démelo. Porque es todo lo que tienen que hacer. Pero tú recuerdas. Mira, ¿y qué es eso? No, ustedes a mí es. ¿Y qué es eso que te hierve el coño? Sí, es que me pregunten tanto disparate. Pero es esta que está brotando. Esa bien fría. ¿Estás segura que está bien fría? Compre una, ¿ves? Y voy a ayudar a la prueba. No, ya le dánosla para que no se te molan. No, claro. Yo soy mínimo. El alfa o uno de esos grandes. Que a todo el que llega yo le voy a dar una cerveza. Pero usted me vea la cara a mí de bien mariposa. Yo quería hacer un comediante. Ella porque es ella, porque es malo, ¿no? Y te cree que tú también lo eres. No, no. Esa está. No, no, es una señora. Ah, ¿qué tiene mejoras? ¿Y tú no estás mirando? No, es una señora. Esa es porque metí en mujeres así para... Cuando hay una mujer violenta. Cuando hay una mujer violenta. Así mismo. Yo no cojo mucho eso. Ni que que que... Habla. No, 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 no. Te gusta pelear de una vez. A po. Ven acá. No, de lucha. Dale tú. Dale tú. ¿Qué historia que estás llegando? Dale tú. Vamos, 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 vamos. Vamos, lo que vinimos. Deja el chiste ya. Sí, ya está bueno. ¿Vaya? ¿Dónde? Es que es que tú debes tener todo ahora aquí, aquí. No. No, no, no. Te le voy a entregar algo contigo, pero tú no quieres morir. Pero yo te estoy diciendo que... Está bien, mi amor, ¿cuánto tú debes de él? Y yo, pero yo no tengo vaina para beber, Lu. Dale un mil pesos a esa muchacha. No, sácamelo de aquí, ven. Los dos mil pesos. ¿Dónde diablos tengo yo dos mil pesos ahora mismo? Pásalo a ella, de Lu. Es para que dejala así. Y no me anima por aquí. Yo creo que ustedes son los que son unos malditos atajadores. ¿Sabes por qué? Porque nadie viene a cobrarlo así. Habla el pa... No, 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 yo no voy a cobrarlo así. Nadie viene a cobrarlo así. Eso pano cortada. Oh, está bien. ¿Tú prefieres domicilio? No, es que yo no voy a domicilio hoy. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y si Dios quiere. Y si Dios quiere. Ya yo te déjame tú me has sacado dos mil pesos. Yo no tengo dos mil pesos ni si te lo saca de ahí, ¿viste? Oh, pero venga hasta conmigo. Ya lo voy a ver. Si me venga, sé que está haciendo mucha calor. No, madre, no me acabé, acá me, acá me, acá me, acá. No te daro una cervecita para irnos tranquilos. Ni que ni alto. Porque tú estás muy violenta, pero va a venir el camión. ¿Qué camión del día no? Aquí viene un camión y nosotros le sacamos pedras limpias. Ah, pues vámonos, tú, antes que nos hagan pedras. Ah, ya lo sé. Mira esa bubita tan bonita como para que se vaya a confiar. ¿Está bien, pues? Dan una cerveza entonces. Es que yo no estoy dando mi hermano. Diablo, no una cerveza. No es que ven a oír la compra. Yo sé qué y se supone que tú esa cadenita que tú tienes, son para que no tenemos apretes allí. Ah, pues esperate, Find audience un machete Me enseñe la vaina. Tú no tienes machete, tú estás hablando. Si me lo enseñas, me voy. No te corto nada. No, yo no te voy a enseñar. Es verdad, amiguita, ¿qué tal, madre? ¿Eh? ¿Por qué tú no hablas con ella? Que dejes un día. Pero que ella no puede sacar machete. Ay, si saca machete. Ay, si es verdad que te llevo salud. Mira. Míralo aquí, mira. Ah, no, tengo machete, tipo. Ni que me dé cinco mil. Pero dame una cerveza. No, porque usted cree muy matatana. Ni que me dé cinco mil. No, mírame el cuerpo mío. Mira, está el tuyo. Ay. Yo no tengo miedo a cuerpo. Yo no tengo miedo a cuerpo. Ni que me dé cinco mil. Si saca el machete, ni que me dé cinco mil, te dejo la luz. No, pero yo te lo saqué ahí. Yo lo saqué. No, no es aquí. Que tú me hagas. Ya, Morena, ve que me quiero. Si tú no quieres problema, tú no tienes que ir. No problema para allá, pues yo no estoy en el lugar. Mi amor, me quiero ahí y dame la cervecita que te pago. Bueno, yo tú quiero una cervecita a comprar, papi. Porque yo no tengo... Mira, que me van a cambiar, hermano. Es barato de cerveza. Ya tienes que darnos los cuartos, le cortamos la luz y ya. Tú, ya, y tú te resuelves con esta. Porque ya no está... Yo ni tengo dinero. Y le dije, si ustedes quieren vengan mañana, cuando el esposo mío esté aquí. Pero ¿por qué tú estás violenta y estás no dejando nada? No, porque ustedes me están haciendo de candela ya. Porque de mí ese atraco que ustedes tienen. Eso no es atraco, eso es cuando cortamos. Y que nosotros ni me cortamos por allá. Esperate, ¿y cuándo es de sur la avenida? Dí que dame dinero y dame eso. Nosotros no somos de sur. Nosotros no somos de sur. Nosotros no somos de sur. Porque todo eso que andan así... Nosotros somos... Somos el de... Es para no cortártela. Departamento... De fraudes. De fraudes. Y drogos. De los... Mira. Cuando te lo voy a ver, señor. Venga, mañana. No, es que tú no lo viste, Fue, mira. Aquí se roba. ¿Por este papel lo hago yo? ¿Quién? Eso lo hago yo. Aquí se roba ahí. Le pongo una carita y pongo departamento... ¿Cómo que dice ahí? Aquí se roba la luz. Aquí se roba la luz. Voy a buscar el teipi para ponérselo ahí y vamos a cortar la luz. Pero déjame ponerte el letrero ahí. No, a mí no van a poner nada ahí. Vengan mañana, yo le dije y no van a... Eso va ahí, dije yo. Esta muchacha... Yo estoy huyendo de la casa. Yo estoy hiciéndolo para violente, así. No, no busqué nada, que no me voy a pegar de vaina ahí. Usted viene mañana y resuelve con el marion. Si te vuelo encima, la guadeja. ¿Qué? Si te vuelo encima, la guadeja. ¿Y quién diablo es? Ya fue volarme a mí arriba. Es rabia. Por mí puede ser. No rabia no, es... Ven, ven, ven. Tengáselo ahí con un... No tengo dinero. Y ya me está haciendo de calentar, no tengo dinero y no tengo dinero. Vamos a contar. Ya yo te lo dije, que no somos locos. Vamos a contar. Por eso esa maldita vaina. Ustedes tienen un banco aquí. Si tú sabes que tú estás mal. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ah, pero es que tranquila, me voy a estar. Ustedes tienen dos horas ya hablando. Lepla ahí, mira cómo está tu subadita. No, porque... Subadita y contaste. Nos damos una servilleta, porque tú no quieres dar ni servilleta. Amiguita, esa es tu mamá. Y ustedes no le aconsejan ninguna. Miren, es que trae la cuchilla y fila de conmadones. Si ustedes quieren un cuarto, que ustedes van por ahí, que por ahí pican cuantos. Aquí no, mija, tú tienes media hora aquí, tú has visto a la gente ahí comprando. De verdad, tipo, vámonos. Coño, por donde los diablo, ten conciencia, ¿tú no tienes hijos? Sí, ahí sí tiene uno que cumple años hoy. Diablo, coño, y mira, y te quedo bajando. Y te quedo bajando, y te quedo a mi contra este muchacho, que te quedarte. Y dejan de joder la paciencia. ¿Quiere que comprar los niños? ¿Qué es lo que tú traes? Pero yo le iba a comprar con lo que ella me iba a dar. Es verdad. Porque mario mío, porque tú puedes hacer mario mío, porque te dicen al muchacho a ti. Miren, 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 mi momento para que me ibas a buscar un vistoso mal. Ella con lo que tú me ibas a dar, pero por eso que andamos en eso. Miren, 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 te dicen al muchacho a la igual. Ven, 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 ven. Ahora tú estás metiendo problemas. De relajo, ven. Él te ha metido un problema conmigo. Dame mil. para que bailemos este disco tú vas a tener tu rojo en el alambre tú vas a llenar el clóset que tengo vacío ay si lechín canta amor, tú conoces a lechín oh, ella es fanática de lechín morena, nada de acá no, no, ya no me voy déjame hacerte una pregunta, tú conoces a Ramoncito Ramoncito, ¿qué es Ramoncito? ¿eh? ¿quién era Ramoncito? ¿tú no lo conoces? mira, dame los mil para comprarle un bizcochito Ramoncito, ve acá mira, que le voy a hacer de cena a mi signo eso es lo que tú conoces yo voy a dejar al hijo mío que no coma bizcocho ¿eh? mira, lo allá Ramoncito no, yo sabía que en una maldita chichan andaban ustedes porque no me digan ustedes que ustedes desgraciados es el malo mira, es el malo esa morena no te apures, pues desgraciado ahora, ahora ustedes son los que me han comprado la cerveza y por la maldita ciudad que yo he dado aquí hoy coge, la coge no, pero paga la canola que yo la coge ¡tan coñazo! yo sabía que en una maldita chichan nadie que anda trabajando duran dos horas ahí hablando y me lo te ha pedido algo así